Hola amigos futboleros como andamos antes de comenzar les quiero decir que si eres americanista de corazón apoyes al canal suscribiéndote dejando tu like tu comentario actives la campanita de notificaciones y comenzamos y bueno amigos futboleros rumores y más rumores nada concreto pero lo que si es verdad que el américa está tratando de reforzar esa zona en la lateral la defensa y otro que está sonando es gerardo arteaga este mexicano de 21 años que mide unos 74 de estatura es lateral izquierdo y que también te responde como defensa central bueno amigos otro rumor más para llegar a defender los colores más bonitos de la liga mx el azul crema gerardo arteaga este jugador del santos este lateral si bien para muchos es muy joven prácticamente jugó en todos los encuentros de la apertura pues gerardo de 21 años tiene mucha experiencia a pesar de su corta edad amigos aunque hasta el momento sólo es un rumor ya que hay varios futbolistas que están siendo analizados por parte de la américa para llegar al nido y uno de ellos es gerardo arteaga al igual que suena el nombre de escobosa que a pesar de todo todo lo que está sonando hasta el momento no hay nada concreto y de haber algo más formal más concreto obviamente el américa ahorita está en competencia nadie va a salir a a declarar nada independiente de lo que esté pasando ahí con los directivos de la américa que estoy segura de que ya tienen algo concreto simplemente que no es el momento van a esperar qué pasa con el américa si llega a la final se logra coronar campeón ya lo dirán después de que la américa logre la el título si es que se da y si no se quedan en semifinales obviamente que se termine su participación van a salir a dar los nombres de los que podrían llegar al nido amigos bueno es eso como les vuelvo a decir es solamente mi punto de vista como yo veo que supongo que funciona el fútbol pero no sé ustedes qué opinen bueno amigos futboleros esto al momento los invito a que se suscriban a mi canal dejen su like su comentario activen la campanita de notificaciones y hasta pronto